Muy buenos días máquinas del enduro. Creo que ha llegado el momento de quitar este guardabarros que ya ha llevado mucha tralla bajando las sendas del enduro. Como podéis comprobar ya le da un toque más feo a mi preciosa bicicleta y bueno, ha llegado su momento. Deciros también que este guardabarros no es comprado, es hecho por mí. Como podéis comprobar queda muy bonito, lo podéis hacer vosotros mismos y es un diseño muy peculiar. También deciros que si este vídeo es muy apoyado, con likes y compartiendo, seguiré subiendo vídeos relacionados con el mountain bike, con los tutoriales y vídeos que os van a gustar y que os van a servir para mantener vuestra bicicleta a punto, bonita y que la gente os tenga un poquito de envidia, por así decirlo. Bueno, comunidad, como podéis ver este guardabarros está roto, está sucio y la verdad es que la de su aspecto no es nada favorable a la hora de verlo. Entonces, con este vídeo os voy a enseñar cómo crear vuestros propios guardabarros y no gastarnos un dinero que el que se lo quiera gastar se lo puede gastar, pero yo soy de las personas que me gusta, a las que les gusta hacer las cosas y a ver, evidentemente, si no puedo hacerla, pues lo tendré que comprar. Pero bueno, teniendo el material y todo lo necesario se puede hacer. Como vais a poder comprobar en este vídeo, no se necesitan máquinas especializadas para hacer estos tipos de guardabarros y lo único que necesitamos es cinta de doble cara, unas tijeras, una cartulina, las plantillas, las pegatinas que queráis incluir en el guardabarros y una máquina que es para hacer los ojales de los cinturones, que ahora al final del vídeo podréis ver para qué se utiliza. Bueno, dejamos aquí la plantilla y las pegatinas y ahora vamos a elegir un modelo de plantilla. Como podéis ver, tengo varios. Estos dos que veis aquí, es uno delantero y el otro trasero. Y los otros dos sí que son solo para ruedas delanteras, ¿vale? Como podéis ver, son plantillas hechas por mí. Hay algunas que están hechas por mí, modificadas. Estas las he sacado del guardabarros del Smukinuki, ¿vale? Más que las he hecho un poco más grandes, porque según qué tipo de horquillas llevemos o necesitarás un guardabarros más grande o uno más pequeño. Entonces yo creo que vamos a elegir este modelo, este o este, uno o los dos, no sé cuál, pero creo que va a ser mejor el otro modelo. Porque este es lo mismo, lo que pasa es que el otro lleva las marcas y todo, mejor marcadas, ¿no? Entonces lo que haremos es, cogemos la cinta de doble cara y las tijeras y empezamos a recortar trocitos a trocitos, ¿vale? Y tenemos que ir colocándolos en lo que es el borde de todo el perímetro del guardabarro. ¿Para qué? Bueno, pues para cuando hagamos todo, o sea, rellenemos todo el perímetro y pongamos unas pocas por el medio de, también por el centro del guardabarro, lo que se hará es ponerlo, para poder pegarlo en la plantilla. Como podéis comprobar, voy recortando poco a poco, trocitos pequeños y se van poniendo en el perímetro. Voy a ponerlo a cámara rápida para que no se haga el vídeo muy largo. ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos todas las pegatinas colocadas, que tenemos toda la cinta de doble cara colocada en todo el perímetro de la plantilla, ¿vale? Nos ponemos a ir quitando lo que es el protector de la otra cara, para después acoplarlo a la plantilla y así poder recortar lo que sería nuestro guardabarro. Una vez que tenemos toda la cinta descubierta, la cinta de doble cara, cogemos la cartulina, una cartulina plastificada, ¿vale? La podéis encontrar en cualquier papelería y de distintos colores. Las hay más flexibles y más rígidas. Intentad buscar una que tenga una dureza intermedia. Entonces colocamos lo que es el folio, ¿vale? Como estáis viendo en la imagen, se coloca y se pega. Y ahora vamos a proceder con las tijeras a ir recortando todo lo que es el contorno del folio. Y así nos quedará la plantilla también recortada. Es como una clonación, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, cogemos unas tijeras y empezamos a cortar. También deciros que si sois menores, siempre hacerlo con un adulto a vuestro lado, ¿vale? Para que no os lastiméis con las tijeras. A la hora de recortar hay que ir despacio y con unas tijeras buenas, ¿vale? No cojáis unas tijeras malas porque si no lo que es el borde del corte os va a quedar un poco chapucero. O sea que cuanto mejor sean las tijeras, mejor será el corte y mejor será su acabado. Tened en cuenta que es una manualidad un poco lenta porque hay que ir poquito a poco recortando. No os apresuréis en ir rápido porque un movimiento en falso, lo que es la plantilla, al final puede quedar fatal. Como podéis ver aquí ya estoy acabando. Estoy terminando de recortar y ya pasaremos al siguiente paso. Bueno, el siguiente paso es coger esta herramienta, ¿vale? Que es para hacer los agujeros a los cinturones. Y con esta herramienta vamos a, no me acuerdo ahora mismo como se llama. Pero vamos a hacerle, como podéis ver hay unas pequeñas marcas en el guardabarros. Que con ella lo que vamos a hacer es hacer los agujeros. En lugar de estar haciéndolo con un cúter, porque con el cúter nos van a quedar cuadrados los agujeros. Y con esto lo que va a hacer es quedarnos redondos. Luego si, habrá que terminar las rebabas que van a quedar o con un soldador de estaño. Que habrá que enchufarlo para que se caliente. Como es cartulina, al pasarle el soldador va a dejar lo que es los orificios mejor acabados. Entonces aquí busco el grosor más grande, puesto que lo que busco es que se haga el agujero más grande posible. Siempre que no se salga de los dibujos. Y como veis lo coloco en el borde y aprieto. Y entonces se hace un agujero. Pues así hasta terminar con todos. Deciros también que los dos agujeros que hay en el centro, con esta máquina no se pueden hacer. Entonces con el soldador lo que haremos será hacer los dos agujeros centrales. Como podéis apreciar quedan los dos agujeros centrales que con esa máquina no se pueden hacer. Entonces con un soldador o con un cúter se pueden hacer. Con el cúter la única pega es que se van a quedar cuadrados. Porque es muy difícil hacer la curva o que seas muy bueno y puedas hacer la curva. Ahora vamos a colocar las pegatinas. Como podéis comprobar el resultado de como ha quedado el guardabarros es brutal. Yo ya puedo decir que tengo un guardabarros nuevo. Ahora lo que tocaría sería añadirle unas pegatinas. Las pegatinas siempre podéis añadir las que más os gusten. Yo en mi caso voy a añadir esta del juego de Wincher. Es un juegazo. Y es una pegatina del lobo que es también guapísima. Como podéis comprobar se limpia siempre la zona para que no tenga polvillo. Y intentamos centrar la pegatina lo más centrada posible en el guardabarros. Apretamos bien para que se adhiera bien. Y como podéis ver está brutal. Brutal. Y ahora como no vamos a añadir nuestra pegatina del canal. Nuestra pegatina personalizada. Y que le va a dar un toque muy guapo también al guardabarros. Y que le va a dar un toque muy guapo. Y que tengas que hacerle un poquito más de pegatina. Y que le va a venir aquí al guardabarros. Y que le va a dar un toque muy guapo. Bueno. y ya vosotros podéis hacer la que queráis espero que os haya gustado y nos vemos en un siguiente vídeo nacidos para el enduro no 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 Gracias por ver el video.